... ...qué tal, muy buenas tardes, seguimos con las fuertes precipitaciones... ...en toda la zona del Mediterráneo, concretamente en las Islas Baleares... ...se han recogido ya durante los últimos días hasta 350 litros por metro cuadrado... ...sobre todo al norte de la isla de Mallorca, en la Sierra de Tramontana... ...por aquí un tiempo mucho más tranquilo, sí que nos hemos levantado hoy... ...con algunas nubes bajas y bancos de niebla, que de cara al mediodía comienzan a disiparse... ...las temperaturas mínimas han ascendido ligeramente, en las capitales han oscilado... ...entre los 0º de Soria y los 3º de Valladolid. Vamos a ver si les parece, como cada día, las imágenes del satélite Metrosat... ...donde podemos seguir viendo todas esas nubes que tenemos en el Mediterráneo... ...y es que la borrasca Blas sigue dando por allí un tiempo muy inestable... ...la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta amarilla por oleaje significativo... ...en toda la fachada mediterránea y por fuertes precipitaciones en las Islas Baleares... ...en el resto de la península ibérica, como decíamos, un ambiente mucho más tranquilo... ...mucho más estable, solamente con el paso de algunas nubes medias y altas... ...en zonas de Castilla-La Mancha, también en Extremadura y en puntos de Andalucía. Vamos a ver lo que nos espera durante los próximos días a través del mapa de Isóbaras... ...y de líneas de precipitación, donde podemos ver cómo progresivamente esa borrasca Blas... ...tiende a desplazarse hacia el este, aunque parece que de cara al domingo... ...y también de cara a la próxima semana, una vaguada irá descendiendo desde el norte... ...trayendo otra vez a esa zona más inestabilidad. También los flujos del viento del norte podrían traer más nubes en la fachada cantábrica... ...con algunas precipitaciones. Les hemos preparado ahora el mapa de nubosidad para las próximas horas... ...y fíjense cómo a primeras horas del sábado volveremos a hablar de todas esas nubes bajas... ...de todos esos bancos de niebla en muchos puntos de Castilla y León. Conforme avance el día, sobre todo de cara a mediodía y por la tarde, esas nubes irán abriéndose... ...pero de cara a la mañana del domingo, como pueden ver, toda esa nubosidad volverá a aparecer... ...durante prácticamente toda la mañana las precipitaciones en zonas de las Baleares... ...parece que irán remitiendo durante el domingo, pero a final del día podrían ir reactivándose. Si vemos cuál es la previsión para esta tarde, destacar que esos bancos de niebla, esas nubes bajas... ...poco a poco se van abriendo, aunque aún quedarán intervalos nubosos durante la tarde... ...así que serán esas nubes más compactas en zonas del norte de Burgos y también en puntos de la provincia de Soria... ...con unas temperaturas que en general se mantendrán sin grandes cambios... ...aunque en zonas donde hemos tenido esa mayor nubosidad podrían descender ligeramente. Para mañana en España esperamos todavía ese tiempo inestable en zonas del Mediterráneo... ...ya no esperamos, eso sí, precipitaciones en zonas de la fachada mediterránea... ...pero todavía continuarán en las Islas Baleares, podrán ser localmente fuertes... ...aunque irán remitiendo a lo largo del día. Aumentará también la nubosidad en toda la fachada cantábrica... ...por aquí las precipitaciones que puedan caer serán mucho más débiles... ...y afectarán principalmente zonas del País Vasco de Navarra y también en el Pirineo Aragonés. En el resto del país ambiente mucho más despejado, temperaturas sin grandes cambios... ...rozando esos 25 grados en zonas de Andalucía... ...y el viento soplará de levante con rachas moderadas en puntos del Estrecho... ...y seguiremos con las rachas fuertes de viento en el norte de Cataluña... ...y también en zonas de las Baleares. En nuestra comunidad esperamos un día muy similar al de hoy... ...con esas nubes bajas que hemos visto antes... ...pero vamos a verlo como siempre por provincias... ...el León destacar que la jornada será bastante estable... ...sí que nos levantaremos como decíamos con esas nubes bajas... ...sobre todo en zonas del centro y del sur... ...la tarde será mucho más tranquila... ...y por aquí las temperaturas máximas podrían ascender ligeramente... ...alcanzando valores de hasta 18 grados... ...por ejemplo en Astorga. En Palencia y en Burgos tendremos una situación marcada... ...por una mayor nubosidad... ...también nos levantaremos con esos bancos de niebla... ...pero durante la tarde las nubes podrían ser también más compactas... ...en zonas sobre todo del norte de Burgos... ...también en el condado de Treviño... ...y zonas también del este de la provincia... ...destacar que por la tarde tendremos una jornada también más tranquila... ...y por aquí las temperaturas mínimas podrían ascender 1 o 2 grados... ...no esperamos en general heladas... ...y los valores se quedarán entre los 0 y los 5 grados. En Soria y en la provincia de Segovia también brumas, bancos de niebla... ...aquí serán más probables en el norte de la provincia de Segovia... ...y también tendremos a lo largo del día mayor nubosidad... ...en puntos del sistema ibérico de la provincia de Soria... ...por aquí las temperaturas en general no experimentarán grandes variaciones... ...tendremos algunas heladas todavía... ...como ese grado bajo cero que marcarán los termómetros de Almazán... ...si pasamos ahora a Ávila y también a Salamanca... ...nuevamente brumas, bancos de niebla durante la mañana... ...en zonas sobre todo por aquí del norte y del este de Salamanca... ...también en zonas del norte de Ávila... ...cuanto más al sur un ambiente mucho más despejado... ...sobre todo de cara a la tarde... ...y por aquí las temperaturas en general sin grandes variaciones... ...las mínimas alrededor de los 0... ...y las máximas podrían rozar los 20 grados... ...en zonas del sur de Ávila. Acabamos en Zamora y en Valladolid... ...donde esta nubosidad matinal será bastante compacta... ...especialmente en el este de Zamora y en gran parte de la provincia de Valladolid... ...por la tarde cielos más despejados... ...y por aquí también unas temperaturas en general sin grandes cambios... ...o los valores máximos un poco más altos... ...como esos 16 grados que marcarán los termómetros de Valladolid. Si echamos un vistazo a lo que nos espera de cara al domingo... ...destacar que esas precipitaciones débiles podrían extenderse... ...a zonas del norte de Palencia y también al norte de Soria... ...pero como ya decimos serán prácticamente anecdóticas... ...nos levantaremos también con nubes bajas a primeras horas de la mañana... ...y la tarde en general en el resto de la comunidad... ...será bastante más tranquila con más ratos de sol... ...cuanto más al sur y cuanto más al oeste... ...con unas temperaturas que podrían descender ligeramente. El lunes tendremos una situación de aumento de la nubosidad... ...aumentan también las precipitaciones... ...ya no sólo las esperamos en zonas de Palencia, de Burgos y de Soria... ...sino que podrían extenderse, aunque serían más débiles... ...en zonas del sistema central. Este día siguen bajando las temperaturas... ...y podría parecer la nieve alrededor de los 1300 a 1400 metros... ...y si finalmente vemos lo que nos espera el martes... ...destacar que volveremos a tener... ...algunas brumas y bancos de niebla a primeras horas... ...pero las precipitaciones tienden a disminuir... ...sólo quedará algún chubasco muy residual... ...en zonas del norte de Burgos... ...con unas temperaturas que todavía podrían bajar un poco más. Para ir terminando... ...le recordamos que pueden mandarnos sus fotografías del tiempo... ...a nuestra cuenta de Twitter... ...y también a nuestro correo electrónico. Empezamos por esta fotografía de cielos despejados... ...que nos manda Raúl Martín... ...desde Herreros de Suso, en la provincia de Ávila. Cielos despejados que han tenido también muchas tardes... ...en Candelario, en Salamanca... ...imagen que nos manda Rosa Herrero. Y acabamos nuestro recorrido con esta bonita puesta de sol... ...con esos tonos rojizos captados por Ángel Gutiérrez... ...desde el Valle de la Ciana, en la provincia de León. Nada más por nuestra parte, les recordamos que esta noche tendrán... ...más información del tiempo que pasen... ...una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!